Puerto Rico cuenta conmigo con la conservación del ambiente y los recursos naturales. Con mi agricultura, ayudar a la economía local, crear empleo y educar a la generación que me sigue a mí. Proteger todos nuestros recursos culturales, lo que es nuestra historia, apropiarnos de ellos. Darles a conocer a las personas, nuestro sabor y nuestro sazón. Transmitiendo mi pasión, que es la cerámica. Puerto Rico cuenta conmigo a la medida en que hago senderismo. Conozco más de nuestro país, lo cuido y lo presento a aquellos que no lo conocen.